Un, dos, tres, va Efeame que te feo, te feo por reverts Me maté si te vuelvo, quiero que te pases Hoy abrí el libro, pasate que pase Te arregalo, col, me dime si querés Firmala anterior, porque esta no me gusta No quiero que la firmes, si no la borraré Tendés esos chupines, de todos los colores Y esos tiradores, es una moda, ya ves Un poquito flogger Ya cambiaste el banner Puse si no vas a dar, ya no te casas fotos No tenés para postear, y posteas fotos de ella Para que te firme más, para que todos la vean Y piensen que vos sos ella Un poquito vlogger 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 Ya no te veo al ojo No sé qué está pasando Tenés un look distinto Te estás transformando Ya sos todo un emo Y lo quieres demostrar Ahora el fondo es negro Todo llegó a cambiar Y me abrigo como vos Vos sabéis como yo Con un casca cajas Todo llegó a cambiar Vayamos a luni O al shopping de devoto Miercoles a la tarde No falto ni loco No falto ni loco No falto ni loco Un poquito vlogger Y yo quiero llegar a las 200 firmas Y yo quiero llegar a las 200 firmas Y yo quiero llegar a las 200 firmas Y yo quiero llegar a las 200 firmas